El jardín naturalmente está como muy pelado, digamos, pura tierra. La prioridad principal es que el niño esté en un ambiente cálido, en un ambiente armónico, lleno de cosas que a ellos le llame la atención. ¿Y eso sabe cómo hacen los caballos? No hubiera sido nada sin la ayuda de cada uno de ustedes. Eso es para que se sientan orgullosos del gran cambio que pueden hacer.